Les queremos traer este caso clínico, nosotros somos el grupo de residentes del sanatorio Mayo y les queríamos traer un caso de una complicación de cirugía bariátrica de una paciente que se internó en el 2015 y bueno, acá vamos a empezar. La paciente tenía 34 años de sexo femenino y como antecedentes tenía obesidad mórbida, un índice de masa corporal de 35, sin medicación habitual, sin alergias, fumadora de 10 cigarrillos por día, sin antecedentes transfusionales y venía de hacer una cirugía de gastrectomía vertical en manga, video de la paroscópica y estaba cursando un post quirúrgico de 7 días. Este es el video de la cirugía, ya el doctor Cook y el doctor Esquiel mostraron bastante bien los pasos de la cirugía, así que vamos a hacer un poquito rápido, acá se hace la exposición del pilar izquierdo del diafragma, luego se pasa a hacer la escaletización de la curvatura mayor del estómago, ahí se colocaba la zona nasodástrica, que ayuda para calibrar el diámetro de la manga, se procede a terminar la escaletización hasta 4 centímetros antes del píloro, ahí se ve bien como la zona nasodástrica pasa a través de la manga. Ahí se empieza a confeccionar la manga propiamente dicha, con suturas mecánicas lineales de 60 milímetros, ahí se separa definitivamente el remanente gástrico y se realiza un surjet simple, con sutura de polipropileno, ahí se realiza la prueba hidroneumática, luego se aspira el contenido y se colocan drenajes. Bien, esta fue la cirugía de la paciente, nosotros la encontramos a los 7 días, concurre el consultorio, presentando un cuadro de síndrome febril más dolor abdominal, el síndrome febril tenía 24 horas de evolución, acompañado de dolor abdominal en hipocondrio izquierdo y epigastrio, sin irradiación, con intensidad 6 en 10 continuo, que aumentaba con la movilización y salía parcialmente con AINES, no tenía náuseas ni vómitos, catarsis negativa del séptimo día, no se constataba eliminación de gases. Al examen físico, el abdomen estaba simétrico con las cicatrices posoperatorias, estaba extendido y dolorosa la palpación en hipocondrio izquierdo y epigastrio, con defensa sin peritonismo. Los ruidos hidroaéreos estaban disminuidos en intensidad y frecuencia, y el drenaje a cavidad abdominal estaba permeable con escaso débito sero hemático. La paciente estaba lúcida, vigil, febril persistente, hemodinámicamente estable, con ventilación espontánea, con mucho de psicología positivo, hipoventilación basal, ruidos cardíacos normofonéticos, no se ocultaban soplos, pulsos periféricos positivos, edemas negativos, ingursitación jugular negativa. Conducta inicial, ingresa por guardia, se realiza electrocardiograma, radiografía de tórax, laboratorio, una venoclisis con un abocat de 22, un plan de hidratación parenteral con 28 gotas por minuto de solución fisiológica, más solución fisiológica a 7 gotas por minuto con 2 diclofenac endovenoso en el suero. Y automáticamente se comienza con nutrición parenteral a 64 mililitros por hora, omeprazole endovenoso, piperatazo, piperacilina, tazo-bactan, 4,5 miligramos cada 6 horas, gluconazol, 400 miligramos cada 12 endovenoso, morfina de rescate, diluida 1 en 10, 3 centímetros cada administración, y al prasolam 0,5 miligramos cada 12 horas. Se realiza la prueba de azul de metileno dándole de tomar a la paciente, no se visualiza azul de metileno por el drenaje, así que la prueba de azul de metileno fue negativa. Esta es la placa de tórax del ingreso, y el laboratorio de ingreso tenía como hallazgo 13.000 glóbulos blancos. Bueno, acá es la primera pregunta que les hago a ustedes, ¿qué estudios pedirían? ¿Están contestando los alumnos, Franco? Estoy yo con las preguntas, si se ve en la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Debería, se ve bien, pero no, claro, están apretando lentamente. Ahí ve, damos un ratito más, y comparto los resultados. Bueno, no me retorna el audio, así que... Espero que hayan votado. Bien. Bueno, todos hubiesen elegido ataque con contraste, es lo que realizamos. Un ataque abdominopeliana con contraste y odado endovenoso, dado que tenía buena función renal. Estos fueron los resultados. La paciente tenía un derrame pleural y cierta fuga. En esta imagen se ven las suturas mecánicas de la gastrectomía vertical en el manga. Pero no se observa ni un buen peritoneo, ni líquido libre en cavidad, por lo que se decide esperarla. Se coloca una sonda nasoyeyunal para la alimentación enteral. La sonda nasoyeyunal tiene una guía metálica para seguirla por radiografía. A su vez, se inyectó contraste por la sonda para ver que hubiese llegado a yeyuno. Bueno, la paciente evoluciona con el cuadro clínico de abdomen agudo y se realiza una repa, la paroscopía, con un lavado de cavidad y colocación de drenajes. Este es el video. Lo primero que se observa es una cantidad de fibrina y de líquido libre en cavidad. Se procede al lavado y aspiración. Tenía una capa de fibrina extensa en el hígado, así que todos esos restos se aspiran. Ahí podemos ver la gastrectomía. Lo primero que se hace es explorar la gastrectomía en búsqueda de alguna fuga o de alguna fístula interna. Gracias. ahí se vio el burbujeo y al no encontrar la causa del abdomen agudo se coloca drenajes pero se vio un burbujeo Sofía Sofía no escucha pero se vio un burbujeo ahí cuando se hace la prueba bien bueno luego la paciente continúa alimentándose por zona naso y llunal tiene una buena evolución clínica a febril con drenaje sin débito y el 16 del 12 del 2015 comienza con dolor abdominal taquipnea, fiebre una vez más y se realiza una segunda tomografía de abdomen en la tomografía de abdomen se observa líquido en cavidad torácica líquido libre en cavidad abdominal y la sonda en la en el estómago se realiza un drenaje percutáneo de una nueva colección purulenta de 50 centímetros diagnosticada por la tomografía de abdomen se deja el drenaje percutáneo y se realiza una endoscopia alta que no se observaba estenosis el 17 de diciembre de 2015 se realiza una torácos íntesis izquierda drenando el líquido cetrino como la paciente tenía buena evolución se da el alta el 23 del 12 del 2015 con alimentación entera el 28 del 12 a 5 días del alta reingresa con síndrome febril de 48 horas de evolución recordemos que la paciente tenía un drenaje percutáneo porque se podía realizar una fistulografía dado el contexto de la paciente ¿qué estudios pediría? bueno el 100% eligió TAC con contraste y fistulografía eso fue lo que se realizó en la tomografía de abdomen se veían las suturas mecánicas y el drenaje percutáneo y se realizó la fistulografía lo que se observa mediante la inyección de contraste por el drenaje es una fístula interna si alcanzan a observar se ve la gastrectomía y luego líquido libre en cavidad que digamos iba por el costado de la gastrectomía ¿qué se decide hacer? ¿qué se decide hacer? se decide hacer un cambio del drenaje porque el drenaje era muy angosto entonces se hizo el recambio por un drenaje un poco más ancho acá se observa una vez recambiado el drenaje en hemodinamia el pasaje de contraste a través de la gastrectomía el 7 de enero del 2016 como la paciente evoluciona favorablemente se decide otorgar el alta sanatorial con alimentación por sonda naso-yejunal desde febrero la paciente comienza a tolerar vivo oral sin necesidad de la sonda y en el control tomográfico la fístula persistía pero no había colección entonces se observa que se observa que había una estenosis a nivel del píloro y se hace un tránsito esofago-astro-duodenal más una fístulografía en la fístulografía se observa que se había habiendo una fístula interna entonces se procede a hacer un tratamiento endoscópico con un clip de nitinol en la solución de continuidad que tenía la manga este es el video de la endoscopia y de la colocación del clip ese es el pasaje a través del cardias de la Ahí se observa donde es el sitio de la fuga. Gracias por ver el video. Y ahí ya se ve el clip colocado. Bueno, con el tratamiento la paciente evolucionó favorablemente. Esta es una tomografía que se hace de control para ver el pasaje del contraste a través de la gastectomía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba bien? Y esta es la paciente al inicio del tratamiento y al final del tratamiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bueno. Sin duda que es el miedo que todos le tenemos. Como Carlos en algún momento mencionó, la manga se complica muy poco, pero cuando se complica, qué dolor de cabeza. Nosotros también tendemos a un approach similar. Creo que lo que buscaban era una suerte de step up, digamos, ir de menos a más, ¿no es cierto? No sé si Sofía te escucha, pero bueno, yo la verdad es que este caso no me lo voy a olvidar jamás porque fue en diciembre, fines de diciembre. Pasó Navidad, esta pobre mujercita ahí, nosotros todos arriba de ella. Pasó, se fue, año nuevo, nos llevó regalos de todo tipo, por eso sufrí ella, sufrimos nosotros. Y esto es para que también lo tengan en cuenta, no solamente sufre el paciente, sino sufre todo el equipo médico. Pero sí, tal cual, como decís vos, Franco, fuimos de menos a más. Y la idea nuestra, en el final te lo resumo, cuando quedaba esta fístula persistente, en realidad seguramente quedaría una colección intermedia. Bueno, nosotros no lo mandamos a colocar un ovesco, nosotros mandamos a que el doctor Caro, en Buenos Aires, le pusiera un estén doble copa, fije, porque los estén, para esta patología benigna, tienen que tener doble copa para que quede fijo. No es como el estén para el cáncer de esófago, porque el cáncer lo fija, el mismo crecimiento lo deja fijo. En cambio, en estos pueden migrar. Así que, lo mandamos a colocar un estén doble copa, y él decidió colocarle un ovesco. Fue una decisión de él, dijo, nos queremos con la posibilidad de colocarle un estén en un segundo tiempo. Por suerte, con esto, se cerró la fístula. Si no, hubiese sido muy gravoso para ella, para nosotros, porque después ya le queda el camino del estén, y por último iba a ser la resección, si se veía con todo esto. Ni hablar. Sí, sin duda que por ahí la resección termina siendo la solución, pero terminabas con una anastomosis esófago y oyechonal, y una cirugía en un contexto hiper demandante, ¿no? Muy difícil meterse ahí, especialmente cuando yo hiciste una laparoscopía, que pareció muy bien indicada, pero bueno, es una cosa atrás de la otra, y se vuelve un magma, y después es súper difícil de disecar. Sí, hay que tener un tiempo, tener un escenario que no sea tan hostil para poder hacer una resección. ¿Cómo lo siguieron a lovesco? ¿Le fueron haciendo placas? Porque eso se cae en un tiempo, ¿es así? Nosotros lo seguimos endoscópicamente y en un momento ya no lo veíamos, así que probablemente o se epitelizó o se caldó. Claro, claro, sí, sí, ese es el mismo concepto que tenemos. Nosotros nos tocó tratar de usarlo alguna vez, no tuvimos tan buena suerte, pero bueno, es lo que está escrito, más o menos funciona quizás el 50% con las prótesis, tanto vesco como estén. Bueno, qué bueno que les tocó, el que anduvo muy bien y sin duda que es la verdad. Está claro que después tuvimos un caso muy parecido y se resolvió rápidamente con un estén. Un estén que dicen que no hay que dejarlo muchos días, 30 días, no más, 30, 40 días, pero nosotros cerró perfectamente. Por eso, si tuviese en este momento un paciente con una fítula, creo que directamente le mandaría colocar un estén doble copa. Pero esto es año 2016, hace muchísimo que no teníamos fístula. No sé si aprendimos a hacer la mejor varero en la endograpadora o qué, pero prácticamente no tenemos fístula. En serio, no hay fístula. Bueno, genial. Me alegro muchísimo de escuchar qué funcionó y de escuchar que no hay fístula, esa es la mejor noticia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta entre los participantes y si no, vamos cerrando este que es el anteúltimo encuentro de este año, nos queda el último que es órgano sólido, vaso y adrenal, básicamente, y ahí nos vamos a volver a encontrar. Bueno, muchas gracias por dejarnos participar. No, por favor, Sofía, felicitaciones, estuvo muy bien presentado, así que muchas felicitaciones, muy lindo el caso, muy bien resuelto, y muchas gracias, José, por todo el tiempo prestado. No, al contrario, me encanta ver tanta gente joven a esta hora, con ganas, que a pesar de toda la dificultad que tenemos los cirujanos, hay gente que tiene muchas ganas de progresar. A vos, Franco, y a Fernando, que les ponen una garra a este curso de Vienar, que es de altísimo nivel, yo diría que he tenido la oportunidad de ver los cursos de la asociación argentina de cirujita, y diría que está en un nivel superlativo, así que felicitaciones a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.